Música Dime como me arranco del alma esta pena de amor Esta pena de amor, esta pena de amor Dime como me arranco pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor Esta pena de amor que por siempre me acompaña Y que no me deja descansar Es la tristeza azul que me dejó tu despedida Y que no me deja ya soñar Y que muerto en vida me va a dejar Dime como me arranco del alma esta pena de amor Esta pena de amor, esta pena de amor Dime como me arranco pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor La, 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 la Que te sembré mi alma Para que nunca te fueras Sí, 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 sí Cómo arranco esta pena Sí, 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 sí Cómo aguanto esa pena Es que duele y duele de verdad El amor de esa morena Pensar que ya tú no estás Esto sí que duele, nena Sí, 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 sí Cómo arranco esta pena Sí, 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 sí Cómo aguanto esa pena Pena, penita, 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 penita Es verdadera tortura Esto sí es una condena Me has convertido en el campeón El que más aguanta pena Sí, 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 sí Cómo arranco esta pena Sí, 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 sí Cómo aguanto esa pena La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cómo arranco esta pena Cómo arranco esta pena Y yo que te hacía castillo, mamita Sin saber que era de arena Cómo arranco esta pena Cómo arranco esta pena Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Si fue castigo o bendición El que yo te conociera Cómo arranco esta pena Cómo arranco esta pena Para enterrarte en mi corazón, nena Y amarte una vida entera Cómo arranco esta pena Cómo arranco esta pena De amor Te digo que tú eres una obra de arte Cómo arranco esta pena De amor Mamita Eres tremenda Novena Cómo arranco esta pena De amor Es que no siente detrás de ti Cómo arranco Mi paso Mi paso Mi paso Hacerle escalera Cómo arranco esta pena De amor Cómo arranco esta pena Mamita Cómo arranco esta pena De amor Mi gente Que el hijo me ha buscado Dime cómo Dime cómo me arranco Del alma Esta pena De amor Esta pena Esta pena De amor De amor De amor Me arranco pa' siempre El inmenso dolor Esta pena Esta pena De amor Esta pena Esta pena De amor Pena 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 Pena